La noticia que quiere dar Mariana Bray tiene que ver, muy linda, porque tiene que ver con un nacimiento. Tiene que ver con un nacimiento, obviamente muy esperado, hace prácticamente nueve meses. Y fue papá, recientemente, hace minutos nada más podemos decir. Reciencito, mirá. ¿Le puso Lam? No le puso Lam, le puso un nombre que empieza con E, que estuvimos muchos meses queriendo saber cómo se iba a llamar. Nació finalmente Eliseo, que es el hijo de Guido Casca y su mujer Soledad. El tercer hijo que tienen en común, Guido ya tiene un hijo anterior con Flor Bertotti, así que damos esta noticia hermosa. Le mandamos un beso. Estaba muy ansioso por esta llegada, sabíamos que todos los días podía pasar. Claro, estaban ahí en la cuenta regresivos. Hoy no trabaja, no me imagino. Hoy no trabaja, hoy no trabaja. ¿No trabaja Guido Casca un día? Un día y seguramente va a ser por unas horas. Mañana vuelve. Probablemente mañana vuelve. Pero está grabado seguro. Sí, hay programas ya adelantados previendo esta situación. Guido, en ese sentido, es muy organizado. Se organizó el año pasado con pandemia, que tenía 15 programas grabados. Y cuando tuvo COVID, era el único que pudo grabarle porque lo previó. Y cuando tuvo COVID, realmente el aire del programa nunca se detuvo porque estaba en esos 15 programas grabados. Y ahora también hay programados. Bueno, le mandamos un beso grande. Un beso a toda la familia. Mira, si me permitís, Ángel, aprovechar obviamente para felicitarlo a Guido. Pero sobre todo agradecerle públicamente porque a mí, conmigo, es una persona muy generosa. Por supuesto no digo nada nuevo con esto, que es una persona muy trabajadora, muy responsable. Está siempre en su lugar, tiempo y forma. Y conmigo se ha comportado y se comporta muy bien. Así que lo quiero hacer público y agradecerle a Guido por el espacio que me da. No, y estás entre sus favoritos. Te tiene ahí arriba, bien arriba.